¿Qué estáis chicos y chicas? Bienvenidos a este canal que se llama Matemáticas con Juan porque este hombre calvo se llama Juan. Bien, voy a resolver la clásica ecuación de segundo grado, la clásica ecuación de segundo grado en donde aplicamos la fórmula. Aquí está, aquí está la ecuación de segundo grado que quiero resolver y que seguramente esta ecuación la he utilizado en otro ejercicio, por ejemplo, inigualdades o algo así. Y tú estás ahora mismo viniendo desde ese ejercicio hasta este. Bien, pues venga, vamos a por ella, resuelvo esto aplicando la fórmula. Cuando tenemos una ecuación de segundo grado escrita en su forma general que es esta, podemos aplicar fácilmente una fórmula y calcular la ecuación utilizando esta fórmula. Y esta fórmula es la siguiente, menos b más menos b cuadrado menos 4 a c partido de 2a. Bien, aplico esta fórmula a nuestra ecuación. En nuestra ecuación a vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 6. Muchos signos negativos, pero no hay problema, todo muy fácil. X va a ser igual entonces a menos b, menos b, pues b vale menos 1, menos menos 1 y más menos, más menos raíz de, pues b cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 a c, 4 a vale 1, c vale menos 6, c vale menos 6, pues menos 6 al canto, ya está, menos 6 y 2a, pues 2 por 1. Y esto va a ser igual, esto va a ser igual, ¿cuánta raíz? No, 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 la raíz esta es más pequeña. Pues va a ser igual a un 1 por aquí más menos raíz, ahora sí, ahora todo bien, 1 menos por menos más y 4 por 6, 24, 24 positivo. Esto no lo necesitamos tan largo y esto es igual a, bueno, esto es 2 y esto es igual a 1 más menos raíz de 25. Voy a escribir bien el 25, 25 y partido de 2. Y esto será, chicos y chicas, esto será igual a igual a, me voy a esta zona y escribo aquí, bueno, aquí 1 más menos y 25, raíz de 25, esto es 5 al cuadrado, porque 5 por 5 es 25, bueno, raíz de 25 es 5, que 5 al cuadrado. Aquí pongo simplemente un 5, aquí tengo un 2 y esto van a ser dos soluciones, una solución por aquí, una solución por allá y la primera solución, pues 1 más 5 partido de 2, esto será 6 medios igual a 3, aquí está la primera solución. Y la segunda solución será 1 menos 5 partido de 2 y esto es igual a menos 4 partido de 2 y esto va a ser igual a menos 2. Chicos chicos y chicas, aquí están las dos soluciones, x1 igual a 3, x2 igual a menos 2. Me despido de vosotros, os pido que os suscribáis al canal, por favor, y más vídeos interesantes sobre ecuaciones de segundo grado. ¡Aquí! ¡Adiós! Venga, hasta pronto.